¡No! Una parálisis. Sí, o sea, en que no se podía mover. Le dio una enfermedad que se llama Guillain-Barré. No, esta persona conmigo. No, no, no. Yo quiero que Salim me ayude a sacar a mi mamá de la casa o si no, que me dé el divorcio. Resulta que mi mamá de un momento a otro le empezó a doler todo. Y el 24 de diciembre le dio porque no se paraba de la cama. Pero es que le dio como una parálisis. Sí, o sea, en que no se podía mover. Y yo dije, pues no, la llevamos al 25. ¿Cómo nos va a dañar al 24? Este señor dijo que no, que tenía que llevarla al médico. Claro, él la quería llevar al médico, pero yo pagaba todo. Porque él no tiene ni un solo peso. Le dio una enfermedad que se llama Guillain-Barré. ¡Ve a lo mejor! ¡Ve a lo mejor! No, esta persona no va conmigo. Una cosa no tiene que ver nada con la otra. Y cuando ella llega de trabajo, no te tomo miedo ya. ¿Por qué tú eres tan cruel? Caso cerrado. Si tú estás triste y acongojado, en derecho a Caso Cerrado. No importa, no hay que hacer mi sexo. En Caso Cerrado, problema arreglado. He dicho.